Justo veníamos hablando con el presidente, algunos detalles más, vamos a ir ajustándolos. La idea sería salir por allí en torno del 23 y poder compartir en Goma. Fíjense, hoy de noche está llegando la última dotación de relevo de Goma, así que mañana, mañana, estaremos despidiendo a los últimos 200 compatriotas que van para el Congo. Los voy a ver dentro de unos días, así que es una despedida corta esta que voy a hacer mañana de mañana. Pero estaremos en Goma, después volaremos en helicóptero seguramente a uno de los campamentos que tiene el ejército uruguayo, veremos si se dan las condiciones. Y el 25 vamos a estar en mediodía seguramente compartiendo con la Fuerza Aérea en Bucabu, que es donde está el último contingente que va quedando de la Fuerza Aérea. Así que va a ser bien intenso y creo que la verdad que yo ya estuve en el 2018, pero Navidad tiene, todos sabemos, algo muy especial. Son compatriotas que van a estar lejos de la familia un año y creo que está muy bien que la decisión del Presidente, la iniciativa del Presidente de compartir con ellos es un momento tan especial. Ellos lejos de la familia, pero van a estar el año entero lejos de la familia. Nosotros vamos a estar unas horas allí en Navidad. Así que va a ser una cosa interesante. ¿Cuántos soldados hay en el Congo? ¿Cuántos soldados hay? 800 largos, porque usted tiene que sumar estos 800 y poco del Ejército Nacional más el último contingente, en torno a 40, la Fuerza Aérea. Así que promediando los 800, 850 efectivos que nos representan allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!